Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me importa en qué forma No me importa en qué forma Gracias.